El alcalde Ricardo Quiñones nos ha pedido continuar con los programas de reforestación. En los últimos dos inviernos hemos sembrado alrededor de 85 mil árboles. Esto dividido en todos sus programas, desde mega reforestaciones en barrancos y áreas verdes, hasta reforestaciones de calles, avenidas y programas como el programa de Adopta un Árbol. Todos estos árboles han salido del vivero municipal forestal Ojo de Agua. Así que cada uno de los árboles que ves en las calles y avenidas de nuestra ciudad han pasado alrededor de 3 a 4 años en cuidados en nuestros viveros. Esto con el fin de que estos árboles sobrevivan dentro de la ciudad. Así que los esperamos a seguir reforestando juntos, porque juntos logramos más. Gracias.